Lo peor es que sabemos que España tiene capacidad de reaccionar ante una emergencia como esta con diligencia. Sabemos que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestra protección civil y servicios de emergencia y nuestras fuerzas armadas son punteras y envidiadas en todo el mundo por su capacidad de reacción ante una grave emergencia. En menos de 24 horas, la UME estaba desplegada en Marruecos para colaborar ante un atroz terremoto que sufrió ese país. El Gobierno se vanagloriaba que éramos los primeros en llegar y tenía toda la razón. Ante tanta incredulidad por parte de los afectados, nos encontramos declaraciones del presidente del Gobierno de España el 2 de noviembre con un famoso y una frase que le seguirá durante tiempo. Si quieren ayuda, que la pidan. Señora ministra, ¿qué tenemos que pedir los valencianos a nuestro Gobierno? ¿Tenemos que pedir un poco de humanidad, señora Robles? Usted ha sido totalmente un actor pasivo, insignificante. No ha movido ni un solo dedo, a última hora y mal. Y Valencia ha sufrido todas estas consecuencias. Señora Robles, voy a hacerle una frase suya, a su medida, de su líder. Del que mueve toda esta mierda. Señora Robles, ante la duda, si necesita más recursos para saber lo que tiene que hacer la próxima vez, pídalo. Muchas gracias.